Toma solo unos segundos y puede costarle miles de dólares a los conductores. Es una fiebre muy fuerte que hay de los robos de catalizadores. Aquí reemplazamos posiblemente al mes tres, cuatro catalizadores que vienen robados. Las personas que no tienen una cobertura total en un vehículo tienen que pagar el catalizador. Estás hablando arriba de tres, cuatro mil dólares. Lo que Arturo ve semanalmente en los clientes que llegan a su taller se ha reflejado en toda la ciudad. San José reportó en el 2023 836 robos de convertidores catalíticos. Por el fin de combatir esta ola de crímenes, este martes el Consejo de la Ciudad pasó de forma unánime nuevas medidas de control. Una ordenanza propuesta por varios líderes, incluyendo al Consejal Candelas. La ley no más nos daba la autoridad de cargar a un individual con un crimen solo si está probado que el catalítico se robó. Pero esta ley nos va a dar la oportunidad de investigar y ver por qué alguien está cargando 15 catalíticos en el carro sin identificación o documentación. Ahora no será necesario que los policías los capturen en el acto o haya video de seguridad del incidente. La oficina del alcalde Matt Mahan explica si los encuentran con los catalíticos separados del auto y la persona no tiene un recibo o número de serie que los compruebe como dueños, los oficiales iniciarán una investigación. Por el cargo de posesión ilegal de convertidores catalíticos, podrían sentenciarse hasta seis meses en la cárcel, además de una multa de entre dos mil a seis mil dólares por cada uno de los convertidores encontrados. Es algo bueno porque de esta manera los que roban los catalizadores se van a poder frenar un poco. Se espera que esta ley entre en efecto dentro de las próximas dos a tres semanas y también le piden a los conductores que tomen medidas de seguridad si deben dejar sus autos en la calle. Hay unos cubridores que sacaron que pueden poner aquí un protector para el catalizador. Le da un poquito más de trabajo al que va a robar el catalizador. La ciudad también ofrece un programa gratuito de marcar con su número de placa el catalizador para que lo pueda recuperar en caso de robo. Para registrarse lo invitan a inscribirse en la página web de la policía sjpd.org. Desde San José, Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo 48.